Hola, muy buenas y bienvenidos a este genial evento de StarCastive International, segunda temporada. Vamos a ver un versus que quizás muchos ya iban esperando. Tendremos al único representante de Latinoamérica. A continuación, veremos jugar a nuestro amigo J.D. Conan contra el jugador protos coreano Sainz. Un protos de temer, puesto que tiene una cierta especialización para Contraser. Así que Conan no lo tendrá ni mucho menos fácil. Será un gran reto, pero a la vez una alegría ver ya no tan solo la temporada anterior donde vimos a Terror participar y que llegó a enfrentarse contra Snow, sino ahora será la oportunidad de Conan el demostrar en qué nivel puede llegar a enfrentarse a los coreanos, que repito, no va a ser nada fácil ni mucho menos. Sin embargo, la mejor de las suertes para nuestro amigo Conan, representante de Bolivia y de Latinoamérica. Empezamos así entonces, pues, el genial enfrentamiento en el primer mapa de retro. Arriba a la izquierda tenemos al jugador J.D. Conan para Bolivia, para Latinoamérica. Y arriba a la derecha, cerca a la un en punto de color azul, el jugador protos Sainz. Un protos de temer, un protos que gratamente tengo que reconocer que he visto muchas y con incontables veces, por así decirlo, en la KCM Race World Challenge. Es un protos que está ascendiendo muy bien, al igual que Tengu y en el caso de True para los Zerg, son tres players que están ascendiendo muy bien, pero rescato más la especialidad de Sainz contra Zerg, puesto que contra protos y contra Terran tiene ciertas dificultades. En el caso de Tengu es un Terran que está muy a la par. Sus tres matches están muy bien paralelos, por así decirlo. En el caso de True tiene un poco más de especialización para contra Terran, si no mal recuerdo. Pero ahora entra a tallar y vamos a enfocarnos más en el versus que, pues, a J.D. Conan le ha tocado un protos, repito, no será el protos más top. Sin embargo, es un verdadero reto. Bueno, tenemos apertura del coreano con Pylon Forja versus un Overpool de nuestro amigo J.D. Conan. Una apertura al día de hoy lo más seguro posible para contra protos. Sale el drone, echa un poco el descuido por ahí la sonda del jugador protos, el drone. Cuidado porque todavía tiene que encontrar al protos. ¿Qué va a hacer Conan? ¿Va a plantar la tercera así sin más? No ha visto, ¿eh? No ha visto dónde está el protos. A manera de no retrasar la tercera, colocará la tercera a las 12. Peligrosa decisión. Un poquito cuestionable, sabiendo que no ha encontrado todavía al protos. Es una tercera que tiene que llegar. O bueno, es una hatchery que tiene que llegar. No es una tercera base como tal, es su segundo larvario del sur. Que tiene que llegar, estoy de acuerdo. Sin embargo, al protos le queda muy cerca el ataque. Así que tendrá que defender con uñas siguientes a nuestro amigo Conan. La base de las 12 luego de saber que el protos está de vecino. Está a la derecha. Desde ya, no olviden, como siempre, agradecer al equipo de StairCast TV. Ya que gracias a ellos, en propuesta con Africa TV, tenemos esta genial segunda edición de este torneo. Así que muchas gracias ahí a Africa TV. Cuidado porque tenemos al Proof haciendo Body Vlog. El primer sending que cae, el cañón de fotón, es muy bien plantado. Y a tiempo, el protos prácticamente ni siquiera necesitó celos para poder tapar. Ingresa la sonda a la base principal. Cuidado porque el Swerg no va a poder alcanzar a hacer el bloqueo de la sonda del enemigo. Pasa inmediatamente Science a la base Swerg sin mucho más. No ha detectado todavía algo peligroso. Como que podría ser más Swerg. Aquí tiene que percatarse en qué momento va a evolucionar el hatchery al air. Porque si lo va a hacer, bueno, tiene que estar atento a ello. De todas formas, me parece que el protos tampoco no tiene conocimiento Science sobre la existencia del larvario de las dos en punto. Así que aquí el protos, al momento de pasar al 350 y no ver un timing de hatchery al air, algo ya puede dudar nuestro amigo Science. Y lo que pasa es que Conan está evolucionando el hatchery de las dos en punto. Lo que viene a ser su tercera base o su segundo larvario, como lo vean. Está evolucionando, pero en la otra expansión. A ver si el jugador protos no lo alcanza a ver o sí. A ver qué se le está pasando. La sonda como que le puede dar clic al mineral y va a pasar por encima del Scherling. Llega la sonda de Science y se percata de la existencia del larvario de las doce. Además, como la tecnología del jugador Scherr. Esto no me gusta para nada. Se empieza a gestar también un ataque ya próximo con Sida de Lofadu. El jugador Scherr que está movilizando a los overlords. No está mal vigilar la entrada del protos, pero tal vez este overlord pudiera ingresar a la base para ver qué está preparando. Science incluso es hasta de estos protos que te puede llegar a jugar hasta con doble stargate. Es para contraser, la verdad que tiene varias cartas y no le tiembla la mano para utilizar. O doble stargate, incluso para poder jugar con... Hubo una partida en la KCM, si no mal recuerdo, fue un showmatch que nos preparó StarCast TV. Donde... Fue creo que la única partida donde Science pudo jugar con River rapidísimo para contraser. Sus propuestas de protos contraser, la verdad que son mucho que mejor mantenerlo vigilado. Le agradaría mucho que Conan supiera lo que va a jugar el protos. La próxima en el Zerling, escucha el disparo de Cannon. Observa también que la forja está girando, parece abrir al más uno. Se prepara más unidades de Zerling de Contain por la parte inferior. En la principal de Bolivia observamos la eclosión de bastantes trabajadores. Buena economía, lo que propone nuestro amigo Conan. Preparando también el Spire. El jugador es Zerling, mientras que por el lado de Corea, el protos ya va listando ese segundo assimilator. Assimilator, luego del Citadel of Adum, transposicionando el Stargame. Tiene este tipo de cambios. Lo normal es ver primero el Stargame y luego el Citadel, pero en este caso se va primero por el Citadel para ejecutar un Timing Push con solo 4 Zelots. Bueno, tiene de cerca la base del Zerling, así que parece que su propuesta de ataque es inminente. Apenas obtenga el más uno para sus Zelots o la mejora de Zelot de Speed, podría lanzarse el ataque. Los Zerling están custodiando muy bien el avance de estos Zelots, intentando agarrar mal a las unidades del jugador al troto coreano. Cuidado porque la división de los Zelots ha sido espectacular. Prácticamente no han sido dañados, solo los escudos de plasma. La pelea en la rampa es complicada para nuestro amigo Conan. Se prepara una zanca en colo de defensa, la base de las 12 en punto. Bolivia que tiene que aguantar, Bolivia que tiene que aguantar. Cuidado porque adquiere el Zelot de Speed antes del 7-20 y esto básicamente por haber jugado primero con Citadel antes de Stargame. Timing, ataque por parte de Sainz. Cuidado porque se va a infiltrar la base principal de nuestro amigo Conan con Ancio. Conan con Ancio, cuidado porque el mío que dice no basta para frenar el paso de estos 5 Zelots. Pasa directamente hasta la cocina, cuidado porque a Bolivia le quieren castigar a ese Spire. Vamos a ver si consigue alcanzar a defender esto. Se va a ejecutar también un ataque a la base de las 12 en punto. Cuidado porque con Ancio, además de perder este Spire, podría perder también la base de las 12 en punto. El Drone Drill, donde están los trabajadores que evacúa rápidamente la base de las 12 en punto. Pero es una base menos para Bolivia, más muy útil para la defensa. Sin embargo, los Zelots están matando muchos trabajadores. Entonces, le quiere quitar por ahí al obrero del gas, pero no, consigue todos los obreros. Acaban de evacuar a la base de la natural de nuestro amigo de Bolivia. Cuidado porque la Lair también está en demasiado peligro. No hay ni medio ni nada bloqueando ese ataque. Dos Zelots más sobre la base principal que aparecen de la nada. Cuidado porque Bolivia está en demasiados problemas. Esos dos Zelots cómo aguantan con ese Arial, más uno cómo generan daño. J.D. Kona se lanza un full attack contra la base del coreano. Pero observa, doble corcel, cañón de fotones para la finza. Ha caído de a leer, fuera abajo el larvario. Lo que era su base principal, más allá del larvario. Lo que es la tecnología para el jugador Oshur, se ha perdido. Bolivia tiene una gran caída, ya no tan solo en drones. Ha perdido la tecnología y el jugador Proto sigue abusando de esto. Solo que un buen timing attack genera demasiados problemas para nuestro amigo Conan. Y la verdad que reponerse de esto va a ser muy insufrible. El Zelot por aquí aparece, vuelve a castigar el larvario de las dos en punto. El jugador Zerot está en demasiados apretos. El Zelot que cae finalmente, pero las Miu también dudo mucho que consiga algo. Cuidado porque podría ser una gran oportunidad si consigue atacar la base natural del jugador Oprotos. Con esa próxima, observa que el cañón de fotones está a medio, a punto de terminarse. Castiga unos cuantos trabajadores. Vamos, ese micromuta que tiene que brillar Bolivia. Corea aparece con 4 Corsarios y unos 5 Zelot con Abre al más 1. No vieron que los Corsarios también están a punto de adquirir ese daño al más 1 aéreo. Lo cual vuelve potente el ataque de Zelot Corsario por parte de nuestro amigo. Ten cuidado porque las mientas de Baby Conancio, Baby Conancio reciben demasiado daño. Y no intentó atacar ni mucho, pero no se lanzaron los Skirks. Se almuerza uno de los Corsarios del jugador Oprotos. Sin embargo, los Zelot terminan por mandar el GG a la base de la 2 en punto. Corea arranca fuerte y Sainz con el 1 a 0 al marcador. Duro el ataque, durísimo el ataque. Durísimo el ataque de Sainz. Oprotos que tiene esa especialidad para Contra... Para Contra Zerror genera un push con Citadel primero. Antes de un clásico 7-20 con Zeldespeed más 1. Se manda al 6-30. Y bueno, aprovechando que la tercera base de nuestro amigo Conan le quedaba muy cerca. Generó un ataque dividido también. No fue un ataque todo a la base de las 12. Dividió el ataque puesto que pasó también a la base principal de nuestro amigo Conan. Así tenemos pues entonces la primera partida. Vamos a actualizar marcador. Sainz que va con la primera victoria. A ver si Conan consigue el empate. Hasta el momento hemos estado viendo empates entre los coreanos. Los dos versos anteriores han estado geniales en empate tras empate. Y ahora nos esperamos lo mismo por parte de Conan. Bueno, con la mejor de las suertes. Y a ver si Conan pasa para el empate. Y nos regala una tercera partida que sería espectacular. Presentamos pues así entonces en este mapa de Apocalypse. A las 2 en punto el jugador de Protosainz. Y abajo en la izquierda de color americano nuestro amigo J.D. Conan. Jugador representante de Bolivia y de Latinoamérica. Que está en búsqueda del empate. Para luego regalarnos una tercera partida. A no ser de que Sainz quiera o haga algo raro. De su pronto es que te ha jugado primero con Citadel en la partida anterior. Pero deduzco que para esta segunda partida no va a jugar lo mismo. Además que el mapa no tiene rampa. Es un mapa de tres posiciones. Cambia mucho el factor del mapa para este versus. Sale inmediatamente Sainz con la transposición del Pylon. Aguardando órdenes a la sonda. Para transposicionar muy seguramente su gateway. Por parte del jugador Zerg. Esperamos... Ah pues parece que va a jugar con Ninepool. Parece que lo tendremos jugando con Ninepool a nuestro amigo Conan. Conancio. El Loverdor tendrá la fortuna de encontrar al Protos de primera. Y para más Inri. Debería ser más que suficiente el Ninepool. Para frenar esta apertura con Pylon. Gateway del jugador de Protos Sainz. Tanto el Loverdor como las ondas se han visto. Por lo cual yo creo que ya se deduce donde están uno del otro player. A ver si con este Ninepool. A ver si con este Ninepool. Conancio consigue fastidiar a Sainz. Es un Protos que para doser. Al menos en la KCM para contra doser. La verdad que ha generado muchos problemas. Para incluso... Partidas contra Saks. Ya que en la KCM es una guerra... Bueno, la KCM-B era una guerra de razas como tal. El equipo Sair normalmente no quería enfrentarse a Sainz. Y afortunadamente los Protos mandaban a Sainz casi que de último. En constantes ocasiones. Salvo que pudiera estar jugando NUF. O otro Protos un poco más de nivel. Pero casi que siempre lo mandaba a jugar a Sainz al último. Para más que nada de reserva para poder matar a Sair. Y... Bueno, la verdad que le da bastantes buenos resultados. Hasta incluso sacarle partida a Saksri. Salen ya las primeras unidades de Sairning de nuestro amigo Conan. Un Sairning persiguiendo la zona. Los otros cinco. Podría intentar incursionar contra la base del jugador Protos. Ocasionar un poquito de problemas. Al parecer se quiere deshacer de esto rápidamente nuestro amigo Zerg. El Protos que salva salvaguardando bien la sonda. Para evitar perderla lógicamente. La parte superior. Cuidado con que un canon ahí se esté gestando. Afortunadamente. En estas situaciones cuando ya hay muralla Protos con Zellot. Lo que se busca es tener el Nexus lo antes posible. Y no canons. Porque básicamente puede defender con Zellots y Proofs. Así que aquí Sainz apresurando el Nexus. No se debiera ver problemas de llegada de canons. Sin embargo el jugador Protos con dos Zellots. No creo que quiera salir. La sonda se mantiene con vida. Por la parte inferior. Mira la base está. Ya ha regenerado el escudo de plasma completo. Se aproximan las unidades de nuestro amigo Conan de Bolivia. Por la parte superior. Cerca la entrada de Corea. Con 6 Sairning. Vamos. Ahí que se puede matar a la sonda. Tercero Hatcher por la parte inferior. Los Zellings se aproximan. Parece que va a tocar la puerta de nuestro amigo Conan. A ver si no pide permiso y pasa directo. Creo que la... Sí. Los tres Zellots. Las unidades están muy bien ubicadas para poder hacer bodyblock. Pero los Zellings pueden venir a rascar un poquito desde la izquierda. Molestar la gateway. Incomodar al Protos o forzar a cualquier multitask. Sería bien apremiado. Lo que no quieres tampoco es arriesgar a los Zellings. No, claro que su unidad es un poco delicada. Solo 35 puntos de vida. Así que si pudiera generar algo de daño Conan sería espectacular. Ahí el Overlord se retira. Ya vio la transposición del Cannon. Por lo cual tiene que retirarlo inmediatamente. Buena oportunidad de encerrar ese Zellot. Lamentablemente no lo termina por eliminar. Ni mucho menos. Se le termina por escapar. Tres Zellots que afortunadamente no van a llegar ni mucho menos rápido a la base de Conan. Así que en principio estos tres Zellots los debería poder parar muy bien. Se liberan otros dos más por la parte superior. Y cuidado porque a Sainz no le tiembla la mano de ir al ataque lo antes posible a la base de nuestro amigo de Bolivia. El jugador coreano. Cuidado porque contraresta muy bien por ahí el uso de la rampa. Sabía que los Zellings no tenían campo de división hasta siquiera que llegue el Overlord. Y un contraataque rápido de parte de esos Zellots genera unos cuantos puntos de daño para contra esos Zellings. Las ocho unidades de Lynx del jugador de Zellings se mantienen con vida. Sin embargo las unidades protos empiezan a sumarse más y más cada vez más. Y ya ocho Zellings la verdad que no es suficiente. Aquí Conan va a tener que tirar de más Lynx. Creo que de manera forzada. Un ataque proyección a la tercera. Es lo que se ve llegar. Seis Zellos más unidades de Zellings de refuerzo. Cuidado con perder al armario. Ese Drone un poco castigado. La ubicación y formación de los Zellings es genial. Porque están espalda con espalda. Y los Zellings no pueden rodear tranquilamente por ahí. El Drone no sé cómo le hace. Pero el Drone sigue minando por ahí. Cuidado porque lo van a matar o no. Sainz a ver si apunta mejor el protos. No lo hace. El Drone se coloca ahí intermedio de midrales. Cuidado porque los Zellings están cayendo. La defensa de Bolivia está en las justas. Pero no lo creo. Mátalo con el Drone. Mátalo con el Drone. Se le pasa un celo a la base principal. Y le acaba de ver todo lo que esté preparando nuestro amigo Comdan. Es este Hydra Disden. No me pierdan más drones. Conan, Conan, Conan. Conan, Conan. Sabe el Drone. Lo va a llevar a la base natural. Lo entiendo. Dios. Dos kills ya. Salen un par de... Tres kills. Llega un Zellings adicional. A la base natural intentará generar algún kill adicional. Una kill más, una muerte más para el encambre. No, por favor. Y el hecho de querer jugar con este 973 de parte de Conan no era una mala propuesta. Pero sin embargo, el haber perdido esos drones ya desequilibra bien el timing o la extracción. Y en este caso, los minerales van a estar demasiado exactos para el Zer. Así que este 973 va a tener que cambiar ya. Tiene que verse en la mínima posibilidad de evolucionar a nivel 2 de tecnología para que las Hydras Convurker valgan más que la pena. Si se queda solo Hydras, el Protoss... Bueno, vemos que Sain ya tiene buena formación con Canons. Cuidado porque ahí la Hydra sufre de daño. Este Cannon está muy bien posicionado. Normalmente los Canons van detrás de la Gateway aquí. Pero este Cannon está un pixel más adelante. Lo que se permite defender más o menos ese Gateway. Empieza el ataque de las Hydras contra este Gateway que parece que va a caer a tiempo. Sainz nunca empezó a investigar el Álvaro y el Mazuna para su Zelloth. Le da igual la mejora por ahora. Se enfoca en la segunda forja. Ha metido hasta una segunda forja. Para que no le canseguen el upgrade. Sainz ha metido una segunda forja en la base principal. Así que será un daño más uno que va a llegar tarde o temprano. Pero va a llegar... Se aproxima la unidad de Corsario a la base. De Bollivio observa absolutamente todo. Sabe que hay evolución a nivel 2 de tecnología. Es de las mejores opciones para que este juego con Hydras funcione. O por lo menos asegure hasta cierto punto la partida. Con ahora lo que se debería proponer un Hydra Durkert Contain Nintendo. Los Overdores están siendo castigados fuertemente. El jugador short tendrá que traer Hydras inmediatamente para salvar a los Overdores. Porque si no los va a estar perdiendo constantemente. Ya tenemos la primera caída de Overdore. Se ve llegar bastante Zerling de refuerzo. Sin embargo necesita Hydras. Va a perder el segundo Overdore. Cuidado porque Sainz no deja de castigar. Abajo su Overdore. Overdore. Bolivia en un Supply muy feo. Bolivia se encuentra en un Supply muy 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 feo. No es que sea un Hyper Supply Lock. Sino el problema es que está perdiendo Overdore de gratis. Y el Pro 2 pues no ha perdido nada. 43 dones. Zellot con mejora de velocidad en camino. El pronóstico para Corea va bastante bien. A ver si con los Lurkers un poquito se puede frenar el paso de los Zellots. Normalmente el Lurker es el counter directamente del Zellot. Ya porque aquí le van a castigar otra vez el Overdore de Cuidarser. Retira las higras aunque no creo que llegue a tiempo. Son tres Corseros que abusa totalmente del Overdore de Cuidarser. Bolivia se encuentra de nuevo en Supply Lock. Vemos que lo acaba de reincorporar. Sin embargo sigue 44. El 44 del Supply se mantiene para Bolivia. Mientras que para Corea Sainz con una cantidad de Zellots a punto de salir. Apenas se termina el Overdore al más uno. Y también con el Zellot Speed va a salir. Cuidado porque no se quiere ni siquiera esperar a esto. Va directamente a marcar la salida antes del minuto 9 con 8 Zellots. Con ese más uno a puntito de terminarse. La mejora de velocidad se acaba de completar. Overdore complete. El jugador de Suer está en demasiados problemas. ¿Se verían llegar Lurkers? No, pues tenemos el Lurker Asper recién camino. O acá Conan tiene una super defensa con Sanky en su estructura. Su buen Sim City. O la verdad la partida va a estar muy peligrosa. El ataque viene inminente y directo de cara contra la tercera de Bolivia. Tenemos unas cuantas Jerez. Más Sernin de reforzo. El Sernin que puede tanquear algo de daño. Y la Hydra debería ser lo restante de daño para frenar estos Zellots. Parece que con 9 no es suficiente. Cuidado porque tenemos incursión de 4 por la izquierda. Generando un double attack. Nuestro amigo Sainz. Cuidado porque J.D. Conan generando una defensa a duras penas. Pero no parece que es suficiente para frenar el paso. Estos 4 Zellots se meten de lleno a la base de Bolivia. Cuidado porque hay invasión. Tenemos invasión en propiedad ajena. El jugador pronto se empieza. Y va de lleno a los obreros. Se ve que el Drone Drill. Los Zellots que retrocede. Aprovecha también la situación para meterse de lleno por la base de la tercera y a la base de atrás. Generando así una especie de Zorah. Las Hydras intentaron buscar a el Nurker para salvarlos. Pero Bolivia está en demasiados problemas. Son 12 Zellots con Agri al más uno. Y el jugador del Sur está en demasiados problemas. Se funcionan las Zellots en Nurker. Pero son demasiados Zellots. Si no son las Zellots en Nurker. Será de Hatcher. Algo se tiene que llevar Sainz. Vienen más unidades de refuerzo por la parte superior. Tremendo el ataque del jugador. El Trotos parece que es imprenable. Bolivia intenta hacer el aguante. Sale un Nurker. Pero cuidado porque un Nurker no basta. El jugador del Trotos lo tiene a merced. Hay un Nurker por acá de refuerzo. Pero vuelvo y repito. Un Nurker. Parece que no será suficiente. A ver ese Drone Drill. Los Zellots tienen totalmente... Ojo porque se pasó directamente a la base principal. Se quiere verse Lair. Fue abajo Lair. Cuidado porque los drones intentan hacer buen Body Lock. Pero parece que Lair podría caer o no. Podría caer o no. Minuto 11 de enfrentamiento. Parece que no cae, no cae, no cae, no cae. No cae. Bolivia, Bolivia, Bolivia. No es sin punto de vida. Hay un masacre también en la línea de trabajadores. La base natural perdiendo demasiado. Sobre 24 trabajadores. Fuerte la pérdida de los obreros para Bolivia. Intentará reincorporarse en cuanto a obreros. Se refiere sin embargo a Yuri para Corea. Ya empieza a pasar a la segunda fase. Con High Templar Observer. Puesto que ha visto el Nurker. Y ahora con High Templar más tormentas ciónicas. Que viene con amuleta de Cadre incluso. Y con una combinación con dragones. Abre de rango. Bolivia pudo contener hasta cierto momento. Casi que se lleva en el Lair. Pero pudo aguantar este ataque. Si no fuera por los Lurkers. Y bueno ahora también con la defensa con los drones. Ese Lair ya prácticamente hubiera estado en el suelo. Tenemos cámaras de evolución. Para investigar a las Hyderonis. No olvidemos que están 0-0. A diferencia de los Zellots ya del Protoss. Que se encuentra al 1-1. Más cantidad de Lurkers. Creo que con esta cantidad. Si se permite frenar el avance de estos Zellots. Veamos como reacciona Conan. Cuando vea llegar las unidades adicionales de Dragoons. O ya de High Templars incluso. Veamos a los Corsairs. Que siguen generando una tremenda molestia. A ver si la Hydra se activa. Porque necesita matar a esos Corsairs. Evitar que le sigan dando baja. Por ahí a los Overdoors. Por la derecha. Los Zellots que corren. Estarán buscando algo más. Y no que obtener Make Control. Pero el mayor problema. Que puede estar haciendo Sainz. Viene por aire. Ya un Supply Block. Que en constantes ocasiones. Se está viendo fatal para el Zellot. Veamos el avance de estos Zellots. Ahí. Ese armadura al 1-1. Le da igual el ataque del Lurker. Parece. Los Corsairs se repliegan a esta ubicación. Donde están fuera de rango. De esas unidades Zellots. 8 Zellots. Cuidado porque. Si bien es cierto. El Lurker es especialista. Para matar Zellots. Le da casi que igual ahí a Sainz. El Zellot está en el medio de todos los Lurkers. Y prácticamente como ha entrado. Se ha ido. El jugador Protos vuelve a activar a los Corsairs. Que molesten. Ser es una tremenda piedra en el zapato. Para nuestro amigo Conan. Pierde. Dios. Dos Overlords. Un Supply Lock momentáneo. Se reincorpora así Bolivia. Procurado porque Sainz viene con 125 de población. Cinco Templar. Sin tercera base. El jugador Protos. Tiene que aguantar así Bolivia. Vamos a ver si no hace Tormenta Súnica. De nuevo con la parte superior. Donde se encuentran los Ares. Va a caer este Lurker. Aparentemente la detección está prácticamente en la cara. El 2 Obturbia se asegura Sainz así. A ver si tenemos otra Tor. Cuidado porque el jugador. Bolivia. Tiene que retroceder con las unidades. Salvar unidades. Como va a pelear. 70 contra 130. A ver si Bolivia hace la magia. Corea avanza con 4 Templars. Y estos que por cierto tienen energía mínima para una Tormenta Súnica. Cada quien reparte demasiado daño. Tienen la Real más 2 de daño. Y armadura más 1. Corea se lanzó de cara y de lleno. Parece que Bolivia está a punto de cantarlo. Ya no resiste. Ya no resiste Conan. Ya no resiste baby. Conan lanzó GG finalmente. Mira porque ahí hasta... Dios. Le va a terminar de matar los Overdurfs. Ya basta Freezer. GG. Tenemos victoria de Sainz. 2 a 0. Tenemos 2 a 0 ganando Sainz contra nuestro amigo Conan de Bolivia. El marcador se actualiza pues así entonces. Y Sainz que pasa a la siguiente fase. Junto con los ya 2 Terrans clasificados. Junto con Royal. Junto con Barrax. Pasa Sainz a la ronda de 8. Pero bueno que esto no sea motivo de tristeza ni de mucho. Y la verdad que me alegra bastante saber que... Me alegra bastante saber que a Conan lo han invitado. Y si le ha considerado al jugador Serge ya dentro de un torneo coreano. Y eso ya es decir mucho. Eso ya es tener bastante consideración. A la par junto con Terror. Junto con D-Wall. Que estén considerando a Conan dentro de esta propuesta de torneo de Africa TV. La verdad que me alegra mucho. Es pues así entonces como se termina la partida de Bolivia contra Corea. Un duro contrincante. Fue un 2 a 0. Sabíamos que iba a estar complicado pero... Bueno. Sainz es especialista para versus contra... Tienen mejor... Mejores versus contra Serge que contra Terra y contra Prot. Así que... Ahí está. Ganando Sainz 2 a 0 a Bolivia. Y bueno por acá pasamos ya a cerrar el video. Muchas gracias a los miembros del canal. Especialmente a los miembros del nivel de Avante. Gracias. De menos a Malmung. Dermetroff. Dark Evil. Osepu. Atreyu. Yonise. Glenn. Humberto. José Guavini. Chugo. Miguel Enrique. Y nuestro amigo José Salsavica. Muchas gracias por esa supermembresía. Y nos vemos para los siguientes enfrentamientos de este StarCast International en segunda temporada. Nos vemos ahí entonces. Alive for StarCast. ¡Gracias!